Papá, que no se te escape. Yo compré medio de oro una bella y tuve en la farmacia vino a español, vino a español, vino a español. ¡Qué bien que sabes que vino cuando se le ve lejos de España! Por ella la buscamos, fue el tiempo ya que nací en el mar. La noche no hay jamás bella que soñan tú, un español, más de pronto se escuchó. Encontramos al señor, de todos los que nos han dado, y un paso noble será, que no se nos quita. ¡Gracias! 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 Pasar qué. La noche no tiene la tierra, y las costas de irme, pero no se te arrojan Ásiblemente. ¡Gracias, Dios mío!